¿Qué tal? Espero que estén todos bien. Javier aquí con ustedes en otra clase más. Y la clase de hoy viene de un tema que ha sido en común en mucha gente. Mucha gente ha coincidido con la misma pregunta que es si yo tengo algún tipo de ejercicio para calentar y para desarrollar la destreza de control y velocidad con las manos. La contestación es que sí. Y vamos a ver lo que yo hago aquí para obtener control, velocidad y desarrollar la destreza o esas destrezas en las manos. Usualmente yo tengo alrededor de unos 20 o 25 minutos para calentar o procuro tener esa cantidad de tiempo para calentar antes de tocar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a entrar en una dinámica de movimiento y de fuerza y va a entrar en este proceso de utilizar los músculos que si no están condicionados a ese tipo de esfuerzo y de movimiento pues puede causar calambre, dolor, las manos se le van a cansar más rápido. Y pues es conveniente y es saludable procurar acondicionar el cuerpo para el evento de lo que es tocar. ¿Ok? Por eso es que es bien importante calentar. Y a la vez ese mismo tipo de ejercicio o régimen de práctica es el que yo utilizo precisamente para practicar aquí en el estudio o en mi casa y poder adquirir siempre mantener lo que es la destreza de los rudimentos en específico los sencillos y los dobles y tener el mayor control y la mayor velocidad posible que yo pueda desarrollar. Pero todas estas cosas tienen su modo de bregar. ¿Ok? Si yo tengo un ejercicio per se, algún tipo de patrón de ejercicio, algunas reglas, no. No tengo nada en específico. Lo que yo sí uso y utilizo mucho y es lo único en que yo me concentro para practicar lo que es la agilidad, la velocidad y el control son los sencillos y los dobles. El rudimento sencillo y lo que es el rudimento de los sencillos y el rudimento de los dobles. ¿Por qué estos dos en específico? Pues porque son los más que utilizo a la hora de tocar. Y con esos dos pues puedo mantener una concentración y un control bastante grande para lo que yo voy a hacer en la batería. Y normalmente pues casi todos los cortes y fills y patrones que se hacen constan de lo que son los sencillos y los dobles. Aparte de que hay unas variaciones chéveres que también se pueden trabajar entre los sencillos y los dobles. ¿Estamos? Si tengo como regla que dentro de ese término de tiempo de lo que es calentar y también cuando estoy practicando. Si tengo como regla empezar con los dobles. ¿Por qué? Pues porque los dobles y por qué esa velocidad. Porque los dobles son el ejercicio que probablemente a mí me lleve a concentrarme más y me exija más control. Ya que en los dobles pues todas las notas deben parecerse lo más posible si no es que logramos hacerlas iguales. Una vez yo esté un tiempo, algunos cinco minutos, bregando con los dobles. Entonces paso a lo que son los sencillos y mezclar los sencillos con los dobles. Un ejercicio que también procuro hacer mucho, pero no en ningún orden en específico. Simple y sencillamente estoy bien pendiente a hacerlo siempre. Es tocar los sencillos en unison. Eso que acabo de hacer ahora mismo, ¿ok? ¿Qué yo gano con esto? Este ejercicio que parece, parece ser sencillo, pero no lo es. Bastante complicadito y bastante exigente. Lo que yo procuro y lo que yo persigo con ese ejercicio es que en ambas manos exista exactamente el mismo control, el mismo volumen, el mismo ataque, la misma fuerza. Y eso me lleva a mí a tener una concentración tal que solamente me enfoco en el sonido. En que este sonido, en que estos golpes... Lo más posible, lleguen a ser iguales lo más posible. De hecho, si usted llega a tocarlos a la vez, los dos golpes a la vez, usted empieza a ver una fase como... Eso usted se puede fijar cuando lo haga. Empieza estos ejercicios desde bien, bien lentos. No hay necesidad de ir a las millas. No, porque usted lo que está haciendo ahí con eso es que está aplicando tensión a los brazos cuando no hay necesidad de eso. Y está exigiéndole fuerza a los brazos cuando no hay necesidad de eso. Usted lo que está haciendo es calentando los músculos. Y en cuestión de práctica, en su tiempo de práctica, usted lo que está haciendo es que está acondicionando los músculos y dándole muscle memory a las manos. O sea, memoria muscular a las manos para que asimilen lo que tienen que hacer. Esto no es cuestión de... No, esto no es cuestión de nada de eso. Aquí nadie está compitiendo con nadie. Yo siempre que tengo la oportunidad lo repito. Y de hecho, voy a aprovechar para sugerirles que vean... En la clase de... En mi canal de YouTube, de Javi777, cuando estábamos dando las clases en MyDrumstock, la clase de sencillos y la clase de dobles. Pueden verificarse esas dos clases y ahí ustedes van a ver más a fondo cómo se hacen los sencillos y cómo se hacen los dobles. ¿Ok? Bueno. Luego, ya yo haya estado un tiempito haciendo los dobles, la razón por la cual yo empiezo, que no lo dije ahorita, empiezo en esta velocidad, es porque es una velocidad bastante cómoda para mí, en donde yo sé que yo tengo control absoluto de lo que está pasando. Igual que los sencillos. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de ir más rápido que eso. Yo estoy acondicionando, como vuelvo y repito, estoy acondicionando y estoy poniendo en forma los mocos. Una vez ya se hayan hecho esos dos ejercicios, pues entonces empiezo a alternar sencillos con dobles. En el caso de sencillos, pues podría ser tres con una mano y tres con otra. ¿Ok? Podría ser seis. Y podría ser cuatro. Y hacer múltiples combinaciones. Lo que yo hago entonces es que trato de unir todo eso que practiqué, los dobles, los unísonos y los sencillos alternados. Y entonces empiezo a correr entre ellos, empiezo a practicarlos entre ellos sin orden, en ningún tipo de orden. Otra cosa que yo hago, que me gusta también practicar mucho, son los paradiddlers. Que es un derivado de lo que son los sencillos y los dobles unidos. ¿Ok? Y otro ejercicio que me gusta también mucho bregar, es uno que nosotros vimos en la clase de pasada del Jeff Porcaro Group. Que es hacer un patrón de tresillos, pero con dobles. Eso es todo. Son dobles. ¿Ok? Son dobles. Estamos haciendo dobles. Lo que pasa es que estamos haciendo la primera nota en flam. Si yo saco la mano derecha. Y ahora saco la mano izquierda. Estamos haciendo dobles. Siempre trato de hacer esos rudimentos y esos ejercicios que ustedes vieran en un lapso de 25, de 20, 25 minutos, quizás hasta media hora, para calentar. En mi casa o aquí en el estudio, pues probablemente consumo un poquito más de tiempo. Algunos, quizás hasta unos 40, 45 minutos. Pero no tratar de pasar más de eso, porque entonces ya los músculos se cansan, las manos se cansan. Ya ustedes saben que cualquier duda, cualquier pregunta, javierapontepr.com, en confianza, me dejan su tema allí. Y tan pronto tengamos la oportunidad, lo contestamos. Necesitamos, por favor, que tengan un poquito de paciencia con nosotros, porque estamos respondiendo a las clases y a los temas a sí mismos en el orden en que llegan. Estamos tratando de que no se nos escape ninguna. Y en caso de que hayan pedido que coincidan unos con otros, pues entonces los cubrimos todos a la vez. Pero sí tenemos como intención contestarlos todos. No pierdan la paciencia, por favor. Una de las cosas por las que estoy siendo específico en cuestión de que sea javierapontepr.com es porque por medio de la página nosotros estamos llevando un récord. Y a medida que van llegando los temas, se van poniendo en orden. Así que no se desanimen, no se desilusionen, sí vamos a contestar las preguntas. Bueno, espero que esto les haya gustado, les haya servido de algo, los ayude. Y seguimos para adelante, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!